Continuamos con más información, septiembre, el mes de la primavera, el mes del estudiante, el mes de muchos festejos, como decíamos, y más allá de la situación que estamos atravesando prácticamente todas las celebraciones, se pudieron readaptar a la virtualidad. El grupo Mariposas Disidentes está organizando el primer concurso audiovisual que tiene que ver justamente con el mes del estudiante, y de esto vamos a hablar con una de las integrantes del grupo, está en línea Mirta del Valle. Mirta, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. Es un gusto, está bien, para poder difundir nuestras actividades. Mirta, contanos de qué se trata este concurso y cómo surge la iniciativa. Bueno, desde nuestra organización Mariposas Disidentes, siempre estamos trabajando con jóvenes, en este caso con estudiantes de secundaria, y bueno, como no podemos acercarnos y siempre vamos con las charlas, con los talleres, pensamos, se nos ocurrió que podía ser una manera de que los jóvenes participen en esto de la violencia, tanto de género como por diversidad sexual. Bien. Entonces propusimos a la inspectora de educación, y le pareció bien, y entonces ya lanzamos la propuesta. Estos dos son los ejes temáticos del concurso, digamos, violencia de género y diversidad sexual. Claro, dentro de la no violencia en la escuela secundaria y en el marco de los contenidos de la ESI, propusimos que se expresen a través de, puede ser un video, un spot, imágenes a través de la fotografía, o a través de relatos, que puede ser en audio, que expresen lo que quieran ellos decir con respecto a la no violencia. Bien. ¿Cómo es la organización? ¿Cómo puede hacer aquel joven que quiera participar? Bueno, entrando a la página de FEI o de Instagram, los va a llevar a los links, hay un link que es para inscribirse, que el único requisito es ser estudiante secundario, porque puede ser individual o grupal, nosotros propiciamos la participación grupal y poner a qué curso pertenece, a qué escuela, porque después van a ser premiados con algún incentivo, tanto el grupo como la escuela. Bien. Entonces, bueno, ese link le va a llevar a la planilla de inscripción y hay otro link que son pautas, incluso nosotros proponemos algunos ítems, algunos títulos que podrían ser motivadores, pero también ellos pueden elegir. Bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo para presentar el material? Es todo el mes de septiembre. Hasta el 15 es la inscripción. Y después de... tienen hasta el 30 de septiembre para entregar el trabajo. Bien. Si necesitan asesoramiento en cuanto a lo tecnológico o el material, al contenido, nos pueden escribir y nosotros también estamos dispuestos a ayudar. ¿Cómo va a ser la selección de los trabajos ganadores? ¿Cuántos serán los trabajos que se consaguen ganadores en este concurso? Bueno, hay un tribunal que va a decidir, donde hay un especialista, bueno, en videos, en tecnología y con respecto a contenido, un representante de mariposas. La selección va a ser entre los tres mejores trabajos, pero bueno, después también está la difusión, qué se puede hacer de esos trabajos, el permiso para que esos trabajos se puedan difundir en red, se puede difundir cuando se hacen talleres. Va a ser interesante, ver, escuchar, qué proponen esas miradas jóvenes. Bien. ¿Y ya tiene fecha, digamos, la definición de este concurso? No, los primeros días, en la primera semana de octubre. La verdad que no pusimos una fecha, pero ahí como el 30 es la entrega, en una semana ya damos a conocer los resultados. Bien. Bueno, las redes sociales son el canal de comunicación, cualquiera que quiera participar puede comunicarse con ustedes directamente por esa vía. Sí, 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 porque hoy por hoy es lo que más estamos usando y lo que usan los jóvenes, así que a través de escribir un mensaje por redes, contestar. Bien. Mirta, más allá de este concurso y esta actividad especial por la Semana del Estudiante, ¿cómo está trabajando la agrupación, teniendo en cuenta toda esta situación que estamos atravesando? Bueno, la verdad que hemos seguido trabajando en cuanto al acompañamiento, ya sea a través del teléfono, y tanto acompañamiento psicológico y asesoramiento jurídico. Sí, 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 estamos trabajando. Y la semana que viene vamos a dar a conocer algunas nuevas actividades. Bien, se está trabajando en eso. Sí, 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 sí. La verdad que hemos seguido, lamentablemente, el quedarse en casa no ha evitado, por supuesto, ha agravado, sabemos, la violencia intrafamiliar y, bueno, hay que estar presente. Totalmente. Es algo que ya se está viendo a todo nivel, ¿no? Este aislamiento ha servido y mucho para lo que es la violencia interna en las parejas, sobre todo jóvenes, en las familias. Sí, 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 es una preocupación, sobre todo, de jóvenes. La violencia intrafamiliar en jóvenes y adolescentes, sí. Por eso nos interesa trabajar también en ese rango, de qué podemos decir, de qué podemos escuchar, y cómo se puede trabajar, porque, bueno, de esto hay que hablar, precisamente. Bien. Mirta, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información y quedamos a disposición para difundir el trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y volvemos a invitar a todos los jóvenes que se quieran presentar con un trabajito y estar diciendo qué piensan ellos hoy de la violencia, tanto de género como qué está pasando en las escuelas con el trabajo de la CESI. Bien. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Muchísimas gracias, Andrea. Hasta luego. Bueno, Mirta del Valle, integrante del grupo Mariposas Disidentes. Este concurso audiovisual, les estudiantes dicen, tiene que ver con violencia de género, tiene que ver con diversidad sexual, un concurso que va a cerrar hacia fines de septiembre. Gracias. 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 Gracias.